Vamos con tres noticias del Barcelona. La primera, una muy buena en materia de mercado de fichajes. El Chelsea afrontará un mercado de fichajes completo. Después de completarse su venta al empresario estadounidense Todd Boelly, el club podría perder a toda su defensa titular, con excepción de Thiago Silva, de un solo golpe. A la marcha de Andreas Christensen del FC Barcelona y Antonio Ruiz Dillier, al Real Madrid pueden sumarse de sus dos laterales durante la última década. César Apilicueta y Marcos Alonso, ambos tienen como prioridad jugar con el Barça. Marcos tiene contrato hasta junio de 2023 y de momento no podría salir debido a la sanción que pesa sobre el Chelsea desde comienzos de año, la cual impide comprar o vender o renovar jugadores. Sin embargo, el lateral ha solicitado a la nueva directiva una reunión para conversar sobre su futuro y finiquitar su traspaso a otro club. Según el programa Ketty Huggies, de la cadena SER, el jugador tiene un acuerdo con el conjunto inglés para facilitar su salida al comenzar su último año de contrato, si el jugador así lo desea. Formado en el Real Madrid, Alonso llegó al Chelsea en el verano de 2016 procedente de la Fiorentina a cambio de 23 millones de euros. Hoy, su traspaso rondaría los 15 kilos, su valor de mercado en Transfermarkt. En la 2021-22, el nacido en Madrid ha disputado un total de 45 partidos, en los cuales suma 4 goles y 6 asistencias. Para Xavi Hernández, la opción del 3 del Chelsea es la mejor para reforzar el lateral izquierdo, un puesto para el cual se manejan nombres como Javi Galán o José Luis Gallá. Por otra parte, Aspi ya ha decidido marcharse del conjunto blue y solo resta finiquitar su salida como agente libre, ya que culmina el contrato el 30 de junio y lo único que ha frenado las negociaciones son las sanciones que pesan sobre el conjunto londinense. César lo ha ganado todo como capitán y ya es jugador con más finales diputadas en la historia del club, por la cual, a sus 32 años, considera que es el mejor momento para cambiar de aires y regresar a España. En una entrevista concedida a El Larguero en octubre de 2021, el lateral izquierdo no ocultó su deseo de volver a jugar en España, donde disputó su última temporada en la 2009-10 con el Castilla antes de marcharse al Bolton. Antes de retirarme me gustaría tener la oportunidad de jugar en la Liga. Ya veremos qué pasa en el futuro, dijo entonces el madrileño quien cumplirá 32 años en diciembre. De esta manera, los dos laterales campeones del Europa con el Chelsea podrían continuar juntos en su carrera profesional, esta vez con la camiseta blaugrana. No obstante, aún resta mucho por resolver en estas negociaciones. Por tanto, Marcos Alonso, que querría venir al Barcelona, vamos con otra buena noticia, en este caso, en lo que se refiere a renovaciones. La renovación de Gaby se ha convertido en un dolor de cabeza para el FC Barcelona. A cuatro días, para el final de la 2021-22, el centrocampista sigue sin resolver su futuro con el club, más allá de la última oferta discutida el lunes entre Mateo Alemán y director del FC Barcelona, e Iván de la Peña, agente del jugador. No obstante, la directiva confía en que finalmente el de los Palacios y Villafranca terminará aceptando los términos de su renovación. La oferta que el Barça le presentó a Gaby incluye un contrato hasta 2027 con una cláusula de rescisión de mil millones de euros, según adelantó el periodista Fabricio Romano. Sin embargo, la estrategia aplicada con otras joyas de la plantilla como Pedri y Ansu Fati, de momento, no ha sido eficaz por una cuestión económica. El centrocampista de 17 años querría percibir un salario similar al de los citados jugadores blaugranas, una ficha que el conjunto blaugrana no está dispuesta a otorgarle debido a su juventud. Tanto Pedri como Ansu reciben alrededor de 10 millones de euros al año tras el ajuste de sus fichas a finales de 2021. En el caso de Gaby, los emolumentos podrían rondar los 3 o 4 kilos netos por temporada. Al respecto, Joan Laporta fue claro sobre la postura del club. Gaby tiene una oferta. Espero que Iván de la Peña responda favorablemente a la propuesta, dijo el presidente en una entrevista el martes con Cataluña Radio. Con contrato hasta junio de 2023, el centrocampista se ha convertido en una pieza clave para Xavi Hernández, a pesar de su juventud. En su temporada debut con el primer equipo, Gaby suma 47 presencias con dos goles y seis asistencias, todas ellas en la liga. De esta manera, habrá que esperar hasta la próxima semana para que las partes vuelvan a reunirse con la intención de firmar el nuevo contrato del 30. El de los palacios y Villafranca cumplirá 18 años el próximo mes de agosto y con experiencia internacional, tras el llamado de Luis Enrique, considera merece un esfuerzo mayor de la directiva por convencerle. No obstante, las urgencias económicas del Barça harán que difícilmente el club mejore su propuesta actual. La prioridad del club es atar a esas joyas para pensar en el futuro, pero también construir una plantilla capaz de luchar por todo en la 2022-23. El objetivo no es otro que devolver al Barcelona el lugar que se merece levantando los títulos año a año. Lo lograrán con Gaby en la plantilla. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de uno de los cedidos por el Barcelona, del portugués, Francisco Trincao. Según informan varios medios de comunicación en Portugal, Francisco Trincao tiene nuevo club en la próxima temporada. El extremo portugués del FC Barcelona, que está cedido en este momento en el Warhampton de la Premier League, no seguirá en Inglaterra y ha aceptado marcharse cedido al Sporting de Portugal en el mercado de fichajes de verano. Una noticia que no sorprende debido a que el propio jugador le ha pedido al conjunto blaugrana salir a Portugal. Francisco Trincao, de 22 años, quiere regresar a Portugal para volver al nivel que lo convirtió en uno de los jóvenes talentosos más importantes del momento y que pueda formar parte de la convocatoria de Fernando Santos para la Copa del Mundo en Qatar 2022. En el Warhampton no ha terminado de encajar con Bruno Leis, por lo que el Sporting de Portugal es la mejor opción para la próxima temporada. Se podría agregar una opción de compra.